¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Badlanders. En esta ocasión vamos a estar de vuelta después de 5 meses sin subir videos de Badlanders. No quiere decir que lo vaya a subir, en realidad no lo voy a subir. Simplemente voy a subir 2 o 3 videos de esto, de lo nuevo que hay en el juego y ya. Porque ya como ya saben no tiene mucho público y tampoco tiene mucho apoyo el juego que digamos. Así que esas son mis impresiones en Badlanders después de 5 meses sin jugar. Tenemos nueva pantalla de carga, por lo que estoy viendo y... ¡Loco! ¡Pérate! ¡Pérate! ¿Qué? ¡Ja! Me lo predije. Sabía yo, iban a meter clan algún día en su vida. Ahí iban a meter clanes. Tú. Te gan... ¡Ja! 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 ¡Puro chino, mano! ¡De verdad! ¡Puro chino! Para crear un clan con 300 tics, con 300 mamadas de esas tics, eso que... Eh... vamos a mi perfil... Tenemos red badge base, coming soon, shelter... Entiendo un culo esto, vea... No clan, 30 archivos... Ok, estos son como que recompensas de... ¿Qué? ¿De nivel? Ajá, bueno. Reclamamos a tener 30 amigos... Este... Especial maestría. Tú. Esto. ¡Qué mano! ¡De verdad! O sea... O sea, ya están pasando aquí un poquito... O sea, wey. Esto no lo tenía, pinche motor. Es... Ok. Estos son como tipo maestrías, tú. Ok, amigo mío. Bueno, tenemos las maestrías. Especial maestría. Esto está chido. Display. Estas son como que las... Hostia, espera. Estas... Esta... 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 Estas son como que las armas en sí... Eh... No tengo ningún traje. Que no sé por qué, en realidad. Este... Vamos... ¿Dónde era que se... Ya había el almacén aquí. Mmm... Ah, magia. Ya iba a decir por qué tengo tanta mierda. Es que vendí mi inventario. Los que no se han visto esto, chicos. Acuérdense que yo vendí un inventario full legendario. Eh... En un video que yo subí. Bueno, que... Fue casi cuando estaba dejando de jugar. Que el título le dice... Vendí mi almacén full legendario. O sea... La hostia. Tengo casi 3 millones de... De... De pesos. De dólares. Lo que sea eso. Y... Bueno, vamos a echarnos una partita con el acá legendaria. Eh... ¿Sabes qué? No, no, no. Esta sí me la pongo. Y voy a comprarme un equipamiento nivel 5 para... Eh... De un... A ver... Este es como que... Para jugar la primera partida. Porque en realidad, como bien digo, no tengo... ¿What? Tengo muchos sin jugar y pues... Ya ni modo, güey. A ver... Botas nivel 3. Ah, creo que tengo, man. Estas... Creo que sí... Creo que sí tengo botas. Ah, sí, miren. Esto me de equipo. ¿Qué motores, tío? De verdad. Echale con el 5. Debería meter algo al 6, tío. De verdad. Este... ¿En qué me falta? Balas. Vamos a comprar. A ver... Que para... Que para esto voy a comprarme balas de estas de... Balas épicas. Voy a comprarme unas cuantas para... Meter un... A ver aquí. Ya saben que si son nuevos. O sea, ya saben que también hay guías en mi canal. De cómo conseguir cosas. Y por qué tengo también tantas cosas. Y eso que tienen... Muchísimos sin jugar. Estas son recompensas de nivel que... What the fuck? O sea, metieron... Ah, no. Eso es que metieron nuevas cosas. Porque yo... Toda esta madre la había yo reclamado. Ya hace... Hace un tiempo. Y pues... Creo que resetearon eso de nivel. Bueno, de niveles bajos. Ahí me dieron maestrías y cositas por el estilo. Así que... A ver. Bueno. Eso de último. Hostia. Hay skin... Hay skin mejor, tío. O sea, tengo para comprármela. Pero... Hay skin mejor. De verdad, rojo. O sea, madre que... Eso parece la ropa primaria, tío. Eso... No. Ok. Las esquinas de armas... Están chulas, están chulas. Esta me gusta. Este... Ojo. Ojo. Me puede salir un skin permanente, pero... Como la caja es un puto engaño, no me la voy a comprar. Car, skins... Tenemos esas dos por el momento. A ver, a ver, a ver. Esta me gusta, eh. Esta me la compro. Esta me la equipo y me la compro. A ver. Usar. Confirmar. Ahí está. Este... Ah, mira. Te esconde... Te esconde la skin. Eso me gusta. Bueno, vamos al... Ah, no, no, no. Permiso. Entrando en una partida... Después de... Cuatro meses. Seis meses. Ni me acuerdo, tío. Este... Aquí, ¿dónde era que estaban los puntos de respawn? No me acuerdo. Por ahí había uno. Y aquí había otro. Me metí... No sé en realidad cómo va esto después de tres meses. Pero me metí solo versus trío. Ok. Aquí hay un respawn. Allá atrás. Pero que debieron de haber entrado. De ahí no hay nadie. Me metí solo versus trío porque... Por lo que estoy viendo, esa simplemente llamada de agente. Y... Para inspeccionar el juego bien y toda esta mamada. Me quise meter al mapa principal o al mapa inicial. Y... No cojas eso. ¿Cuál mapa? Ok. Sus votos que he mamado, tío. El giroscopio de este juego siempre ha sido una mierda, tío. De verdad. Mira este vato, vea. Hey, amigo. Amiguito. Ah, que estoy de una molotov. Vea. Me mato yo. Quité 20, tío. Cabeza, papi. Ok. Entonces... Este vato no sé si estaba jugando solo. O qué mamada. Pero... Nosotros vamos a venir... Acá. Que también... Que me di cuenta que el giroscopio está muy jodido. No sé si soy yo. Tengo pasos acá. Son compañeros del... Descuncle. Aquí hay tres, tío. ¿Me acuerdo? Granada. ¿Me curo? Gas, tío. Eso fue arriba. Ay, no. Me están inundando aquí abajo, tío. De verdad. ¿Es esto qué? ¿Es esto qué? ¿Re ratas, vea? Bueno. La cima que no le puedo meterse. Ver a... Ver a nadiza ahí arriba. ¿Se me ha dado? ¿Ese manco qué? Estos... Para suponerme, estos dos eran los compañeros de... Del que maté. Este... No sé por qué putas tengo el recogido... La recogida automática, pero... What the fuck? ¿Estarme aquí? No, ni idea. Mira, ahí viene otro. Ok. Puta. Soy una hueva Tío Este vato ahora no mames Va a ser perseguido hasta el Pinto culo Va a te matar verga Puta lag Hello my bitches Un chinito Last to my chi Puta, 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 puta ¿Eso qué? A ver esa pa ¿Eso qué? Me curo Vamos a hacer aquí Momentico Momento 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 Vamos a suponernos que me vino otro squad Ni nada Y también como digo chicos Este es algo que pues tenía demasiado tiempo sin jugar Y pues ¿Qué pasó? Lo que había O sea había otro squad Supuestamente falta uno No Ni idea la verdad Había Y pues también Por lo que vi Este se hace de noche Y me quedé en plan loquísimo con eso Cuando lo vi Pero pues ni modo También recalcar que Volví a este juego Simplemente como repito Para hacer un par de videos Y listo Porque como ya saben muchos Un carro ¿Qué coño es eso? Como ya saben muchos Deje el juego Pues por falta de Por falta de De público Y de la misma Persona del juego Porque el juego en realidad No tuvo tanto revuelo Cuando salió O bueno Lo tuvo un poquito Pero pues no dejaba la gran cosa Pues En el mismo YouTube Además De que Me compré el traje este Que vieron al inicio del video Porque Yo era creador de contenido oficial O sea Estoy hablando de que el juego O bueno Los moderadores oficiales Me pasaban Códigos Con regalos de ticket De estos que son pagos Con Que comprarlo con tarjeta de crédito Cositas así Me lo pasaban gratis O sea Me daban unos 200 Cada Cada mes Por simplemente hacer los videos Entonces Salí Salí de este programa De De creadores de contenido Porque Ya no subía juego O sea Ya no lo dejé de subir Porque pues No me gustaba O sea No me apetecía ya subirlo Porque como repito O sea Es un juego Es un juego Que murió Muy rápido Por no decir que está muerto Pero murió muy rápido Porque Ya como muchos saben De los que van a ver este video O de los que me seguían por esto Este juego En partida En Norteamérica Duraba Prácticamente Estamos hablando De que Duraba O sea Había una imagen Que tengo por ahí Que duraba hasta media hora En encontrar partida En Norteamérica Y eso En el Discord oficial De Badlander Lo pusieron Y según que lo iban a arreglar Y eso Pero en realidad No era ningún tema De arreglar nada Eso era simplemente Que no habían jugadores Buscando partidas En N.A. O sea En Norteamérica Entonces también Por esa situación A los jugadores Mano Esta es la que Eso sigue sin optimizarse arriba Entonces eso obliga Obligó en realidad A los jugadores A que Disparos acá A que Tuvieran que jugar En SEA Que en SEA Era literalmente Disparando por allá Que literalmente En SEA Era un pin Que prácticamente El chino O el Bueno El chino obviamente Al fin Tenía más ventaja Que tú A la hora de disparar Obviamente Porque Tiene más O sea Una persona jugando A 30 de pin A otra jugando A 400 O sea No me chingas Tengo dos squads Atrás y delante Espectacular Tío Y como Había dicho Por eso Entonces Por eso No es que voy a subir Tanto Tanto Este juego En realidad Voy a hacer Algunos videitos De reviews Y nuevas armas Que han implementado De compañitas de esas Pues Así Como Hasta aquí Dentro el pendejo Este Ah no Eso es un carro Tío What Esto qué Mano Vea Uy no Espérame Eso De clarito Papu A ver El carro Vamos a suponer Vamos a ver El carro Del lado Tras Pero están tirando Granadas Y no sé por qué ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya lo vi Cayó abajo La granada Tío No me la creo A ver Este carro Le di a uno Tío ¿A qué le di? Uy mira ¿Me mató? ¿What? Tío Yo iba full 5 No te la creo Eso A ver Alguien me explica Esa puta Repetición Ah que tiene una por 8 Con balas a sobre el estilo Y el otro pendejo Me había dejado tocado Esto qué Tío Uy no Hice mil de daño Al fin y al cabo Y perdí un equipamiento Full 5 Así que Esto qué Sería Tipo El primer gameplay Y Primer Video Totalmente después de meses Sin jugar esta Joya de juego Y pues en realidad Es lamentable Ver como un juego Con tanto futuro Se fue A la A la verno Se fue literalmente Por el pozo sin fondo Es una lástima En salida del juego Tenía mucho Mucho potencial Cuando salió Pero Pues Aquí no voy a hablar De polémica Pero pues La misma empresa Lo voy a recalcar acá De una vez Se mató A sí mismo Porque la misma empresa Como ya sabrán Que creó este juego Sacó Uno Copia A este Prácticamente Bueno copia no Es la misma empresa al final Pero Qué pasa Prácticamente sacó El mismo juego Pero más realista Y tipo Script From Tarkov Para Android Que es el verdadero Y el que más se parece Al de PC Esto es como que Una copia Esto es como si fuera sencillo El Pug ¿Cómo es? Esto sería El Free Fire Y el otro juego Que se llama Lost Line Sería el Pug O sea estamos hablando De que What the fuck Pues nada chicos Como digo Voy a traer Nuevos videos De De Pueden pedirme en los comentarios De sugerencia de armas Probando armas nuevas Cositas por el estilo Que voy a estar trayendo Y probando los nuevos modos Que trae este juego Simplemente Es lo único que voy a hacer No esperen Que suba contenido Relativamente Constante de este juego Porque no lo voy a hacer A menos que vea Dependiendo del apoyo Y eso Pero lo dudo Y nada Dejen en los comentarios Simplemente Que les gustaría Que subiera Y nada chicos Experimentar ese motor Y suscribirse Compartir el video Y comentarme acá abajito Que les parece el video Sin nada más que decir Hasta el próximo video Y Chao chao